Te marchaste sin palabras Cerrando la puerta justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Entre tus papeles descubrí una carta Solo en líneas apretadas Frases sin razón Dices que el motivo fue la falta de aire Si siempre te dejé ser libre sin una condición Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo esperar Sin tu amor no puedo seguir Dime que no es verdad Que voy a despertar Cerca de tu piel Igual que hasta ayer Porque me muero de amor si no estás Porque me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.